¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo video gameplay de la serie de Castle of Illusion Remake. Ya sabéis, esta actualización está puesta al día del clásico... bueno, hubo dos versiones, una en DJ Beats, Sega Mega Drive, otra en 8, Sega Master System, pero creo que esta, en concreto, está haciendo el remake a la versión de 16 bits de Mega Drive. Aquí estamos con Mickey Mouse en el Castillo de la Illusion. Ya sabéis, vamos consiguiendo poco a poco gemas y diamantes para ir superando las distintas pruebas que nos ha puesto la malvada bruja Mirabel y poder salvar y liberar a Mickey, que se encuentra atrapada en una de las torres del castillo. Bueno, nos quedamos aquí a punto de superar la puerta de 240 y dice 5 naipes para desbloquear el traje de mago. ¡Anda! Mira, o sea que consiguiendo los naipes esos que hemos visto, que están ocultos los niveles, nos dan nuevos trajes. ¡Anda! Mira, cada vez que entramos y salimos del espejo, un nuevo atuendo. A ver... 5 chiles para desbloquear el traje de explorador. Vale, pues ya sabéis para qué valen todas estas cosas. ¿Vale? Los objetillos que conseguimos en los niveles para desbloquear trajes nuevos. Bueno, entremos. Por aquí. Bueno, a ver... Mickey apareció en una biblioteca gigante, aunque sabía que los libros de Mirabel y los gusanos que en ellos residían tramaban un final muy poco feliz para él. Muy bien, a ver, vamos a mirar bien por aquí. Mira lo que hay aquí. Ah, el problema es que no tengo munición, que parecen que son esas... parecen como esas bolas de... de caramelo, ¿no? A ver, letras A. Muy puñeteras. Genial. Vale. Pero si he saltado condenada. Qué puñeteras son las letras estas. Ya tengo un proyectil para lanzar, así que... Eso es. Tres diamantes que me llevo. Por la face. Vale. 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 Bueno, los gusanos son mucho más asequibles estos. Eso es. Mira. Vale. Y ahí tengo munición que, por supuesto, voy a coger. Vale. ¿Puedo pasar por ahí? No. Estrella. Estrella. Muy bien. ¡Uy, va! Le he metido la lámpara. Ja, ja. Ay, las puñeteras letras A. Qué puñeteras son. Si os fijáis bien... Vale. A ver. Eso es. Que hay que medir muy bien el salto, ¿eh? Vale. 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 Pues tenemos que tirar. Por ahí no puedo. A ver. Eso es. Vamos a saltar por entre los libros. A ver. Bien. Había... Me tengo que dejar empujar porque había una gema. No sé si es un diamante. A ver, me voy a dejar empujar un momento. No. Era esa, sí, efectivamente. Que no se veía bien. Bueno. No pasa nada. Ya digo, los gusanos son muy fáciles. Saltamos en ellos. Sin problema. Vale. Cogemos esta. Muy bien. Me voy a tirar por aquí abajo. Pues... A ver. Porque el camino se divide muchas veces y no quiero dejarme cosas atrás. A ver. Me la va a liar. Ahí. Claro. A ver. Esa secuencia... Va a ser complicado pasar, ¿eh? Vale. 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 Perfecto. Ahí. Mira, una estrella. Y allí se vienen más diamantes. Y eso era un bote que... Tiene pinta de ser una trampa o algo parecido. Vamos a coger los diamantitos estos que he visto aquí. A ver. El libro no me deja pasar. Con lo cual... No me queda otra que volver atrás. Bueno. Vamos a verlo. Vale. Aquí no me he dejado nada, ¿no? Pues yo creo que el único camino que tengo ahora mismo es la botella esa de cristal que parecía una trampa. Vamos a ver. Claro. Es que aquí se pasa así. Bueno. Pero no hace falta ir por aquí tampoco. Por aquí abajo. Estaba la botella de cristal. Por aquí, ¿no? Sí. A ver esa botella de cristal. Esa sombra tenía algo que le resultaba muy familiar. ¡Vaya! ¡Vaya! Miki estaba en un reino de peligrosas maravillas y exquisitos peligros. A su alrededor, un mar de batido helado, pero no del tipo que invita a Zambo YS. Espectacular nivel, chavales. Preparaos... Bueno, es un poquito tarde ya para desayunar, pero preparaos un buen tazón de leche. Porque... Mira, fijaos qué pintas tiene. Son como galletas Oreo, ¿no? Parece, ¿no? Pero de las de fresa. Bueno. Y esto parece una especie de delfín de gelatina o algo así, ¿no? Sí. Bueno, chucherías, helados... Madre mía. ¡Uy! Ahí se ha movido algo. Mira, helados... Bueno, galletas Oreo de fresa. Espectaculares, ¿eh? Vale. Hay algo en... Iba a decir, en el agua, pero no es agua, es leche. Hay algo en la leche... Que tiene una cola roja. Ahí lo veis, que se está llevando la galleta sobre el ojo. Bueno, no por si acaso... Vamos a saltar. A ver, me caí. Aquí penalizan mucho los saltos, ¿eh? Hay que fijarse muy bien en la sombra de Miki, ¿eh? Eso. La sombra de Miki lo que nos guía, bien. Mira, caramelos, caramelos, bolas de caramelos. ¿Y esto qué es? Anda, un cubo de gelatina, ¿no? Anda, mira qué chulada. Vale, pero el problema es... A ver, que se la puedo coger. Ah, mira, ahí podemos impulsarlos. Pero ahí no puedo hacer nada, me voy a dejar caer. ¡Ahí va! Vale. Ha sido muy parado, a ver. Otra vez me he caído, macho. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto... A ver. Claro, la historia está... Un K ahí abajo, ¿eh? A ver. Déjate caer. Eso es. ¿Puedo meterte por ahí? No, no me deja. Pero puedo saltar ahí, ¿no? ¡Ahí va! Casi lo consigo, tío. La historia está para coger esos estrellamientos de aquí, ¿eh? A ver. A ver. Mierda. Me estoy quedando sin estrellas, pero bueno, tengo muchas vidas. Vamos a intentar coger todos los diamantes, que es eso que le da la gracia al juego, ¿no? A ver. Aquí había un delfín. Vale, genial, me he caído. Pero es que... Hay que tener mucho, mucho cuidado con... Con el tema de la gelatina. Bueno, me ha dejado un poquito más atrás, ¿no? Vale. Vale, pues mira, voy a aprovechar. Vale. Porque antes me había dejado una zona aquí sin... Sin mirar. Ahí va. Hay que calcular muy bien los saltos, ¿eh? Esto se complica ya a medida que avanzamos los niveles, chavales. Genial. A ver, es que calcular el salto hay que fijarse en la sombra. Vale. Esos dos diamantes, no sé si los había cajado ya antes. Me suena. Genial. Como me están volando las estrellas en este nivel, ¿eh? Increíble. Vale. Eso es. Ahí va. Condenado. Hay algo ahí que se lleva la galleta sorrero de fresas. Estas. Vale. Y esto es una especie de muffin, ¿no? Un muffin de fresa también. Vale. Bueno, pues... El camino era este, ¿eh? No iba mal el camino. A ver. Puñete la gelatina. Por ahí no puedo pasar, ¿vale? Entonces salto. Cojo ese. Y por ahí, ¿veis? No me deja pasar. A no ser que pueda pasar así. Joder. Es que era mucho más fácil de lo que parecía. Tengo que esperar al delfín. Eso es. Eso es, chavales. Si es que al final era mucho más sencillo de lo que parecía. Eso es. Es que no me quiero dejar ningún diamante. Vale. A ver. Ese, ¿cómo lo cogemos? Pues desde aquí, ¿no? Bien. A ver. Vale. Ahí había un oculto. Ahí. Ahí nos sube. La gelatina verde es una especie de resorte, ¿vale? La gelatina roja nos hunde poco a poco, ¿vale? Vale. A ver. Por ahí, por ahí, por ahí. Eso. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Ah, sí, sí puedo, sí. Sí, 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 sí. Mira, ya habían hecho de más. ¿Puedo pasar por ahí? A ver. A ver, caigo a algún sitio. No sé dónde iré. Estoy. Anda, chile de Donald el conseguido. Mira, pues lo he conseguido de coña. Porque no me había fijado, ¿eh? Si tenemos cinco chiles de Donald de esos, tenemos un traje nuevo desbloqueado. Para Mickey. Venga, sigamos. Estrella, bien. Bueno, bueno, bueno. Fijaos, un río de leche con un montón de galletas solo de fresa. Qué nivel este que estamos jugando, chavales. Espero que haya desayunado, ¿eh? Vale. Ahora aquí solamente hay que ir pensándose muy bien dónde saltamos. A ver. Estamos, digamos, en el círculo exterior. Me voy a poner... Ahí debería cogerlo. A ver. Vale, bien. Ahí va. Que me tira. No me he dado cuenta, macho. A ver. Me va a obligar a hacer aquí saltos muy peligrosos, ¿eh? El río este de... Bueno, el río. El estanque este o el... Yo qué sé de qué es esto. De leche con galletas solo de fresa. Joder, cómo me están morando las estrellas. He exagerado, ¿eh? En este nivel. Voy a parar un momentito a coger esa y esa de allí. Por si me caigo un par de veces más, ¿eh? A ver. Que hay que medir muy bien dónde saltas, ¿eh? En este juego, ¿eh? Vale, a ver. Vale, ahí lo he hecho mal. Ahí. Creo que los he cogido todos, ¿no? Voy a dar una vuelta alrededor. Vale. Está claro que la salida es por allí arriba. A ver. Es que abajo no me voy a dejar ninguno, ¿no? Eso es. Vale. Allá voy a la estrella. ¡Ey, va! Me lo he pechado dos veces. Bueno. A ver. Vale. A ver la piruleta. La piruleta me dice que tengo que caer. ¿Cómo van las oreo estas embaladas? Agáchate. Bien. A ver. Estrella. Ahí. A ver. Imagino que aquí puedo caer. Me puedo colocar aquí, que me hace de cobertura. Bien. Vale. Ahí no me da porque tengo algo arriba que me cubre un poco. Es espectacular nivel derecha, ¿vale? Con las galletas sobre de fresa estas. Vale. Genial. Me he comido. Bueno. No me ha dejado muy de jugar el punto control. Claro, ahora es cuando van a empezar. Este juego es como que al principio te lo pones muy facilito, muy sencillo. Pero ahora es cuando te empiezan a volar las vías de forma alarmante y difícil. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Salto muy al límite, que si te caes pues ya sabes. Vale. Una catarata de leche y galletas sobre de caer. Es espectacular, ¿eh? ¿Eda? No, no. Sí, sí, sí me está dando. Qué leche. Sí, sí. No hacía mucho el gesto, pero sí me está dando. Vale. Creo que por ahora más o menos voy bien. No sé si me he dejado mucho, mucho. Creo que no me he dejado, ¿eh? A ver. Eh, cuidado. Que ahí he calculado mal el seltro. Vale. Vale. Vale, he partido ni nada. ¡Ey! Rebota condenado. Vale. Hay que dejarlo pulsado para que rebote bien. Eso es. Mira, un barquillo aquí con... Los que sois muy golosos en este nivel lo vais a pasar muy mal, ¿eh? Ya lo digo. El único modo de cruzar sin peligro es saltando de galleta en galleta. Vale. Y encima algunas tienen diamante. O sea que te dicen que te la tienes que jugar aquí. Vamos a saltar. Ahí. Llego. Sí. Ahí. Bien. Vamos bien. Ahí. 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 Bien. A ver, ahí he calculado mal. Espera. Volvamos a terreno seguro. Vale. Hay que ser muy rápidos, ¿eh? Unos saltos. Porque las galletas avanzan muy rápido. ¡Ah! Casi lo consigo. Bueno. Ahí está la cuarta gema del arco iris. Que las condenadas hacen un movimiento... Te vuelves loco, tío, ¿eh? Condenadas galletas Oreo, ¿eh? ¡Ah! Por cierto, lo de galletas Oreo lo digo... Por el tema de la forma, ¿no? En realidad es otro tipo de galletas. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo muy bien... ¿Cuál era? Pero vamos, que sí, que... ¿Dietas? No me acuerdo. Sí. Sé que las hay de colores, ¿eh? Estas en concreto son rosas. Pero sé que este tipo de galletas lo hay de colorines. No me acuerdo cómo se llaman estas galletas ahora. Vale. Saltemos de nuevo. ¿Hemos cogido los diamantes? No. Hay alguno más por ahí, todavía. Vale. Vale. Muy bien. ¡Olé! Te acaban de volcar la gema del arcoiris. Y se ha metido en un libro de recetas de cocina, ¿no? Vaya, 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 vaya. Pues venga, vamos para allá. ¡Vaya! Tengo un libro de recetas de cocina, ¡no! ¡Vaya, vaya, vaya! vuelve bueno se ha ido no se asombra con la gema a ver la condenada letra A esta, a ver a ver qué haces eso es fuera, vale estamos de nuevo en la biblioteca por allí no puedo continuar para ver que solo hay un camino y qué rapidez mucho ojo porque nos va a meter en algún embolado seguro ah mira como estamos balanceándonos en una lámpara si yo salto imagino que la luz vuelve claro porque tiramos de la cadenita y se apaga la luz qué chulo cuidado vale genial se van cayendo los libros cuidado cuidado ahí hay un cofre vale y cómo subo a ese cofre si no tengo forma de rebotar vale es posible que haya que subir algún libro de estos eh para llegar hasta el cofre de atrás vale ahí ahí se leí por mí a subir ahí ahí va me ha tirado tío condenado bueno lo bueno es que recuperamos la estrella espera un momento por aquí no viene la otra vez a ver aquí había algún secreto seguro mira tres diamantes aquí escondidas mira qué efecto más guapo hace las gafas cuando pasamos a Mickey por delante cristal eh cómo distorsiona jaja qué bueno tío tiene unos detalles gráficos al juego que están muy chulos eh se ve que están currados vale cómo subo ahí si no tengo ningún impulso a ver anda mira 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 vale vale a ver 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 muy bien toma fuera letra no me complico tengo bastantes hay mentira a la taza de té bueno pero antes quiero a ver a ver ese cofre como demonio lo cojo a saltando a través de los libros de ahí vale vale es que hay varios caminos por eso a ver a ver a ver este es el cofre que no había cogido bien ahí no me puedo apoyar aquí no me tira ahora nos agachamos nos agachamos ahí bien vale a ver a ver no puedo salir no es que es el único camino que hay no hay otro osea Pero entonces antes ¿Dónde me ha tirado? Bueno, pues venga, saltemos Aunque a mí que le gustaba el té A partir de ahora solo bebería Zuma de naranja Vale, genial Vale, tenemos que evitar Por lo que veo Tenemos que evitar el remolino Ese que es el que nos saca afuera, ¿no? Vale, aquí hay cositas para coger Eso es Cuidado No, los terrores de azúcar no nos dejan pasar Vamos a hacer un tercer intento Por si hubiera algo por aquí A ver si puedo pasar rápidamente A ver, rápido, rápido Que a lo mejor hay alguna cosilla por aquí oculta Algún secretillo No, ya no me deja pasar Bueno, a ver la sombra puñetera Esta Y que tenía la sensación de que estaba cayendo en una trampa Pues sí Allí hay una estrella Voy a saltar Pero para ver si hay algo para coger por aquí Efectivamente, a ver que sí hay ¡Anda! No había visto lo... Vale Espacio Ahí va Va a tirar el libro, macho Condenado, ¿eh? He cogido Lo que he cogido era una vida Vale Vamos a dejar que pase el libro Eso es Vale, ahí he cogido Que saltan encima de los libros Vale, genial Me he dejado Ese diamante ¡Uy! Cuidado Ahí Vale, ahora tengo que saltar encima de ese ¡Uf! ¡Bah! ¡Qué fallo, tío! Vale Eso es Vale ¿He cogido el diamante? Sí Genial No, espera, espera, espera A tirar el de abajo Pero me ha dado el diamante por cogido Vale, aunque pierda la vida Genial A ver Vale Esas cogidas Vale, cogido el diamante Vale Ahí va A ver Que aquí tenemos que medir muy bien Los altos Vale Lo he cogido Genial Era lo que he cogido Únicamente es que Puñetero Ahí Perfecto A ver Ay, ni nada Creo que por ahora Voy bastante bien Y no me estoy dejando nada Pero vete a saber A ver Ahí no puedo llegar De un salto A ver Espérate A lo mejor El gusano No, no llego A ver Creo que no llego, eh No, no llego Bueno Agáchate Bien Eso es Estoy aquí arriba Que lo que quería Bien A ver Ahí se puede subir ¿No? No A ver Sí, sí Se puede Sí, sí Se puede A ver ¿Qué hay por aquí? Oh Un puñado de diamantes Había ocultos ahí Vale Y ahí me caigo Uf Cuidado Cuidado Que es que la mínima te caes Y te tiran todo para atrás ¿Eh? Eso es Venga Venga Vencemos Ya te quito de una vez Viste Genial Otra vez estamos aquí Mira, he visto un chili de esos del pato donal Venga, vamos a evitar Son los terrones de azúcar A ver Me cogió Entremos de nuevo No, no me da tiempo Vamos a pasar rápidamente A ver los terrones de azúcar puñeteros estos Ese por ahí arriba Bien Venga, venga el chili El chili y el pato donal Corre Han cerrado los condenados ¿Eh? Sí Vamos Que solo hay un camino Y que Por el camino es por el que vas a pasar En ese caso Este es por ahí arriba Vale Este es ahí Ahí Con este son tres ya Y aquí no se mueven Esperando a que te coja Vale La gema verde Cuidado Que está nuestro amigo Ah bueno Si está a cabo Mírale Mí que había soportado Las continuas provocaciones De su impertinente sombra Así que A ver Decido darle un poco De su propia medicina Bueno Una vez que tenemos El nivel completado Ya sabéis lo que toca El acto tres Con el correspondiente Jefe Final de patrón Pantalla Que para este tercer Tercero No Cuarto mundo No es nada más y nada menos Que Un dragón de regaliz Que por cierto Nos ha estado persiguiendo En los niveles anteriores Bueno Atentos a sus patrones A ver ¿A dónde disparas? Cuidado Ahora para allá No Esa no Esa sí Esa para allá Cuidado Ahí me he mosqueado yo Vale Burbujita ¿A dónde? A la derecha ¿No? Vale Por ahí Por ahí Esas Vale Venga A ver Por dónde me tiras Allí nada Allí tampoco Esta sí Cuidado Bien Cuidado Vale A ver Burbujitas por el medio Perfecto Bueno Bueno Los jefes ya saben Ahí Que estaba asaltando Hombre Que es pillarles el patrón Una vez que tienen los patrón Ya A ver ¿Por dónde? Para allá Cuidado Cuidado Ahí casi me engañas Vale Burbujitas por dónde? Por el medio ¡Upa! A la chavalote Mira La gema azul A por ella Miki había conseguido La cuarta Y la quinta gema Del arco iris Muy bien Pero se estaría quedando sin tiempo Podría llegar a esta mini Antes de que fuese demasiado tarde Bueno Como siempre hago Voy a pasar a coger la vidita Esta que tenemos aquí Y vamos a ver Que hemos Desbloqueado A ver Por aquí puedo subir Eso es Mira Aquí hay cuadros Se abre la de 320 Estupendo Mira Ha aparecido aquí La sombra traviesa Dulcelandia Vale No sé si hay algo más por aquí Parece que no Ya simplemente nos queda la puerta La de 320 Bueno Bueno como siempre Me parece un buen punto aquí Donde pedir el capítulo de hoy Bueno amigos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Uff Entre el río Los lagos De batido Derretido Batido era ¿no? Batido de helado Derretido Las galletas oreo Que no son oreo Pero que no me acuerdo Realmente como se llaman Esas galletas Todas Gelatina Los dulces Los barquillos Los helados Bueno en fin Hoy nos hemos puesto muy golosos Con el capítulo de hoy Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado Un minutillo viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos ¡Suscríbete al canal!